Elecciones en Venezuela. Si gana la oposición, cambios significativos para Venezuela. ¿Podría la inmigración cambiar para siempre? ¿Tener una embajada en el país? Hoy te hablo de algunas bendiciones que podrían venir y los cambios. Mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular de Estados Unidos. Mi único sueño es hacer realidad los tuyos. Que puedas viajar y conocer los Estados Unidos. Como bien sabemos, desde el 2017, Venezuela no tiene un consulado o una embajada disponible. Lo cual hace que muchos venezolanos tengan que viajar a otro país para solicitar una entrevista. Y de igual forma, hacen muy difícil los casos de inmigrantes. Ya que muchos venezolanos viven en el extranjero y lo regular de una visa de inmigrante es que puedas presentarle la embajada de tu país de origen. Y el consulado disponible para Venezuela es Bogotá. Es decir, que si tú vives en España y llevas un caso de inmigrante y no eres residente de España, solo tienes un visado o no tienes la documentación requerida del país, tú tienes que viajar al consulado disponible. Solo si eres residente de otro país es que puedes solicitar que tu solicitud sea emitida en ese país. Lo cierto es que en esas fechas del 2017 la inmigración para Venezuela se hizo más complicada en unos años. Ya que tener la elegibilidad con una tasa de inmigrante es tan alto para una categoría de visa que dice que no debes tener presunción de intención de inmigrantes, era difícil. Las cosas ahora mismo han mejorado, obviamente, respecto a que vemos muchos inmigrantes que estamos legal, que tenemos residencia en otros países. Entonces eso hace que sea mucho más fácil el hecho de ya renovar tu visa o solicitar una visa por primera vez. Como bien lo sabemos, una persona para tener una visa necesita cumplir los criterios de elegibilidad. Esos criterios están enfocados en la sección 214B de la ley de inmigración, que indica que una persona debe tener arraigos sociales, familiares y económicos de su país que garanticen un retorno. Ahora, ¿qué pasaría si la oposición gana este 28 de julio? Los cambios serían grandiosos. ¿Por qué los cambios serían grandiosos, Will? Coméntanos cuáles serían los cambios. Lo primero que debemos entender es que prácticamente el consulado o la embajada de Venezuela que está en Caracas empezaría a operar los casos de inmigrantes y los casos de no inmigrantes. Y esto no estima, yo calculo, que no sea más desde enero del 2025 o a inicios de año. Y apresuraría mucho más los casos de inmigrantes porque hay muchas familias en Estados Unidos que ya son residentes o son ciudadanos y quieren pedir a sus familiares inmediatos. Y este sería una brecha para que aumente el número de personas que ya van a sentir la confianza de pedir a sus familiares que algunos son mayores, otros son jóvenes y no pueden viajar. De igual forma, el consulado, como segundo punto importante, tendría una conexión más cercana contigo para entender un caso de un solicitante de Venezuela, ya que los consulados están administrados para tener la dirección y la estrategia de ver los perfiles de acorde al país. Ya que cuando tú eres un venezolano que viaja a otro país, en algunas ocasiones, esos oficiales están enfocados, es en su país. No están enfocados en tu solicitud como solicitante extranjero que visita ese país. Por esa razón, aumentaría el número de visas aprobadas, aumentaría el turismo a los Estados Unidos, la rentabilidad. Venezuela, muchos años atrás, fue uno de los países con mucho turismo y personas que tenían visas no la utilizaban para quedarse. Entonces, esos momentos podrían volver a venir y no solamente va a ser beneficioso para Venezuela, sino también para los Estados Unidos, ya que las relaciones también mejorarían muchísimo. Es cierto que el cambio de Venezuela en la economía y en otros recursos que son importantes no sería inmediato, va a demorar, pero habría un cambio en la inmigración. Habría un cambio en ti que quieres ir a Estados Unidos de forma legal, que quieres ir a estudiar allá, que quieres tener un green card, una residencia, o que quieres ir a gastar tu dinero, porque sabemos que hay muchos, o sabemos mucho que tenemos para gastar y ir a hacer turismo. Así que en pocas palabras, sin agregar mucho, los cambios significativos, tanto para Venezuela y Estados Unidos, serían grandes. Ya que no estarían distanciados, mejoraría la relación y mejoraría la inmigración. Coméntame qué opinas al respecto. Si habrían cambios significativos, todo seguiría igual. ¿Crees que habría una embajada el próximo año para Venezuela? No olvides suscribirte al canal, siempre deseándote que tu vida sea iluminada, llena de luz, y que todas esas metas con los Estados Unidos se hagan realidad. ¡Bendiciones!